Aunque no se tiene un dato exacto del impacto del invierno porque no se ha dado mayor información por parte de las autoridades, son 13 las víctimas mortales, se tienen 3 albergues habilitados y la cantidad de emergencias atendidas solo una noche superó las 20 llamadas. Se rastreó un aproximado de 15 kilómetros desde las 5 de la tarde aproximadamente hasta la 1 de la madrugada, un rastreo bastante minucioso, el resultado fue negativo porque pues ni modo, ustedes pueden ver en donde se encontraba la persona, sin embargo hace falta un poco de más reacción inmediata a través de todas las autoridades. Las lluvias dejaron inundaciones en las 12 zonas de la cabecera departamental, 4 viviendas fueron destruidas, un parqueo donde se encontraban 8 vehículos fue afectado por el desbordamiento del río en la terminal de buses, colapsaron los drenajes en el terrero, vecinos se quejaron porque las autoridades municipales no limpiaron los tragantes ni cunetas, lo que provocó las inundaciones, por aparte en las carreteras sigue el peligro por desprendimiento de rocas. Más de 20 emergencias se han registrado en las últimas horas en el departamento de Huehuetenango, al menos 8 municipios reportan algún tipo de incidente a consecuencia de este temporal, el cual podría continuar según las autoridades. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Samayoa, May Castillo, Noticiero Guatevisión.